En la Madre Guada de Un equipo conformado por más de 700 personas que incluyen más de 50 fiscales de carrera, más de 150 servidores de apoyo, quienes fueron auxiliados por más de 500 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y efectivos del Ministerio de Defensa, contando además con las debidas órdenes judiciales, se encuentran en proceso de captura y arrestos de César el Abusador y tres cabecillas más del narcotráfico de la República Dominicana. El principal líder de esta organización criminal era el narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como César el Abusador. Por más de dos décadas, este peligroso individuo ha estado involucrado en el negocio de las drogas en nuestro país y Estados Unidos, iniciándose como miembro de las organizaciones criminales de conocidos narcotraficantes del pasado, como Rolando Florian Félix, Pascual Cordero Martínez Arias El Chino, Manuel Mesa Beltrés Arias El Gringo y Quirino Ernesto Paulino Castillo, entre otros. Con el paso de los años y a medida que sus jefes eran sometidos a la justicia, el denominado César el Abusador aprendió de estos reconocidos capos, logrando ascender entre los rangos hasta ocupar el vacío dejado por ellos, creando una compleja estructura criminal que utilizaba para la compra de voluntades y actuar al margen de la ley y en impunidad. El denominado César el Abusador También creó un complicado entramado societario para disfrazar el origen de su fortuna, utilizando además numerosos individuos pertenecientes a su círculo familiar y social para ocultar sus bienes, llegando a incluir figuras del deporte de la República Dominicana que le presentaremos. Siendo estos, Baltazar Mesa, alias Baltazar o el Maestro, José Jesús Tapia Pérez, alias Bola Negra, Bola Boludo o Juan Carlos López y Sergio Gómez Díaz, alias Sergio René Gómez Díaz. Encontrándose, José de Jesús Tapia Pérez y Sergio René Gómez Díaz, en este momento ya bajo arresto, y César Emilio Peralta y Sergio René Gómez Díaz en proceso de captura. Investigamos y solicitamos, invitamos y solicitamos a estos dos individuos prófugos en este momento a entregarse a las autoridades, ofreciéndoles plena garantía del respeto a sus derechos fundamentales. Además, se encuentran en proceso de captura y o arresto otras 18 personas adicionales vinculadas a esta red, incluyendo a los deportistas y jugadores de béisbol Octavio Dottel y Luis Castillo, así como Jamie Verónica Núñez Rodríguez, Natanel Castro Cordero, Eduard Patricio Montero Cabral, Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Roberto José Cáceres José, Yades Rafael Jaques Araujo, Heriberto de la Cruz Pérez, José Bernabé Quiterio, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Ten, Manuel Sánchez Pérez y Obispo Félix Lorenzo, entre otros. Al mismo tiempo, el Ministerio Público se encuentra en proceso de allanamiento y registro de más de 40 locales, residencias y negocios en búsqueda de más evidencias de los ilícitos penales perseguidos, incluyendo los centros de entretenimiento conocidos como VIP Room en la Avenida Independencia, Caprich en la Avenida Venezuela y Cuora en Villa Consuelo. Además de otros 38 locales o viviendas que se encuentran siendo registrados actualmente por fiscales, analistas y personal del Ministerio Público y de la DNCD, que utiliza herramientas tecnológicas en una logística sin precedentes en la historia de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. En la medida que este proceso de arrestos, capturas y allanamientos avance, le estaremos informando y presentando a todos ustedes todos los detalles oportunamente. Ciudadanos, ciudadanas, después de haberle explicado a grandes rasgos el operativo en proceso, procedo ahora a explicar de forma preliminar los pasos que seguirán a este proceso. En lo que respecta a los cuatro cabecillas principales, es decir, César Emilio Peralta, Baltasar Mesa, José Jesús Tapia Pérez y Sergio Gómez Díaz, informamos que estos, junto a un quinto cabecilla de la red criminal llamado Jafel y el Rosario Gautier, quien ya se encontraba en prisión por otros cargos, han sido solicitados en extradición por los Estados Unidos, por lo que dentro del plazo legal, luego de que su arresto sea materializado, serían presentados ante la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento del trámite correspondiente. Es preciso destacar que la tramitación de la solicitud de extradición de estos primeros cinco individuos forma parte de las acciones coordinadas entre el Ministerio Público y las autoridades norteamericanas en el curso de esta investigación conjunta contra el narcotráfico y que estará sujeta al debido proceso y a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, entre otros pasos. Dentro del citado plazo contemplado en la ley, será solicitada la medida de coerción contra estos cinco individuos y el discurrir de este proceso determinará la fecha en la cual serán eventualmente extraditados todos o varios de esos cabecillas, si así lo determina la justicia y nuestro ordenamiento jurídico. Mientras se decide sobre la extradición de esos cinco cabecillas ante la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público se concentrará de manera estratégica y paralela en la ampliación de la investigación, en el sometimiento a la justicia de los demás imputados y en la ejecución de acciones jurídicas adicionales en el territorio nacional que servirán para condenar en nuestro país a estos imputados adicionales. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias. Esta es la hora de prensa del Procurador General de la República ayer donde he dado la información concerniente a este gran operativo contra un imperio del narcotráfico que operó en este país durante 20 años. Ningún militar en activo figura entre las personas que están pedidas en extradición o que están siendo arrestadas. Ningún policía figura. Es muy difícil pensar que una estructura de esta naturaleza se mantuviese al margen de las autoridades. Sobre todo si nosotros echamos un vistazo hacia atrás y vemos las implicaciones que tienen. Quiero saludar a todos los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están en Estados Unidos, en España, en México, en cualquier parte del mundo, que reportan su sintonía a través de nuestro canal de YouTube. Recordamos que ahí se pueden suscribir entrando directamente en ese extremo superior derecho, en el recuadro rojo, usted se suscribe, o en ese recuadrito con mi fotografía en cada uno de los videos. Agradezco a la gente que comparte los videos, que nos ve y que nos busca en este intento de hacer comunicación, digamos que desde este espacio, son espacios pequeños, pero con mucho empuje. Y sobre todo, ustedes pueden tener la certeza de que aquí no se negocia ni lo que se dice, ni lo que se deja de decir. Agradezco entonces, y así queremos comenzar esta jornada, muchas imágenes de ese operativo que comenzaba ayer en la mañana, como ustedes vieron, a madrugada, el Procurador General de la República. Estas son imágenes que supongo captadas por la misma Procuraduría General de la República, que llegaron a diferentes lugares, y extraña eso, sí, que César, el abusador, o César Peralta, Emilio Peralta, haya logrado evadir a las autoridades, y tenía meses ya sabiendo que lo estaba investigando. Se ha ido. Hoy me puse yo a escuchar cómo fue que evadió a la justicia dominicana Figueroa Agosto. Generalmente pasa con el capo de capos, el más fuerte siempre es el que se escapa. Figueroa Agosto dijo que él había pagado un millón de dólares para que le dieran la información 20 minutos antes de llegar a su residencia. Obviamente ha pasado en casi todos los procesos. Pero en el caso de César, Emilio Peralta, o César el abusador, tiene tras de sí un lastre de denuncias de todo género. Figueroa Agosto fue una de las personas implicadas inicialmente en el grupo de Florian Félix, por ejemplo. Fue liberado en la provincia de Peravia después que un fiscal de esa provincia estimara que la orden para interceptar su llamada vinculada a un cargamento de drogas, se había pasado por 56 horas. Entonces ese fiscal decidió que había que ser garantista y le dio su libertad y nadie apeló eso ni se investigó. En el año 2008 fue detenido, acusado de ser jefe de una red de narcotráfico. Y entonces fue ahí cuando se dijeron que se habían violado los procedimientos. En el noviembre del 2007 fue vinculado a Rolando Florian Félix. De ahí la fotografía de él que sale fichado por la DNCD, un cargamento de cocaína que fue lanzado desde una avioneta en un cañaveral de las cuchillas. Eso aunque dicen Trigüey, la romana pertenece a la provincia del Seibo. En febrero del 2014 fue detenido en Santiago por herir a unos jóvenes y además ha estado vinculado a otros casos. Su nombre adquiere notoriedad después que se conoció, que se supo de él en todo el país y fuera del país al quedar en el foco dada las investigaciones a todos los que estuvieron involucrados en el caso de David Ortiz. La tentativa de homicidio en perjuicio de David Ortiz, las imágenes de él saliendo de la clínica, todo eso lo puso en la mira, en las redes sociales. Esta es una época en la que, fíjense ustedes, fueron las redes sociales básicamente que difundían su nombre hasta que un periódico en Nueva York difunde una información donde da su nombre como uno de los sospechosos. Las autoridades nunca admitieron que fuera uno de los sospechosos de estar en la trama contra David Ortiz. Algunos de los que están ahora imputados son reconocidos deportistas. Incluso hay uno de ellos que está pedido en extradición cuya fotografía parece muy cercano a David Ortiz también. Es una mezcolanza rara. Ahora, digamos que al menos David Ortiz, al tener amigos de esos predios ahí, eso fue lo que generó todas aquellas especulaciones, finalmente las autoridades descartaron que tuviese algo que ver. Lo que sí es que no salió del radar entonces. Quedó en el radar un hombre que durante 20 años superó aquí. En este país, señores, nada opera así, que nosotros no tenemos selva amazónica, no tenemos selva, no tenemos grandes bosques. Aquí todo es cuatro, aquí hay tres calles. O sea, todo el mundo sabe quién es quién. Hay muchísimos negocios, muchísimas discotecas, muchísimas cosas, todo eso. Además, con los antecedentes, ajá, y nadie sabía y nadie cobró por eso. Por eso las autoridades norteamericanas hablan de la corrupción en República Dominicana, corrupción que nueva vez nos da en el rostro. Eso tiene mucho que ver para que este tipo de cosas sucedan, para que este tipo de cosas prosperen. Es como los abusos que están denunciando en estos días de la fiscalizadora de Villavásquez, pues a sí mismo nos dicen durante 20 años. Se puede ser un gran narcotraficante en un país durante 20 años, ser arrestado una y otra vez, verle la cara a diferentes fiscales, tener todos los bienes, establecerlo en diferentes lugares públicos, hacer gala de eso, sostener tu cuenta de Instagram, poner tus relojes que tienes, ir a sitios de diversión, rodearse de lo que generalmente se rodean los narcotraficantes en todas partes del mundo. Ahí hay fiestas, música, empresas musicales, ahí hay mujeres, apartamentos, todo eso. Eso es sintomático. Sin embargo, en este país hubo de pasar 20 años la tentativa de asesinato de David Ortiz, se puso en el foco y difícilmente alguien que se pone en el foco de esa manera sale ya del radar. Estados Unidos están causando una solicitud de extradición para ocho personas. Han sido arrestados algunos, César el Abusador es el gran ausente, hay que recordar que su estado es el de la libertad. Ahí tienen ustedes viejos conocidos como el que está en el extremo superior derecho, arriba, Toño Leña, Toño Leña es conocido. Bueno, César Emilio Peralta, por supuesto que es él, César el Abusador, así le ponían, nacido en 1975. Cualquiera pensaba que tenía como más años, ¿verdad? Se veía de más edad. Bueno, ahí tenemos entonces a Fernández Flaquer, este salió en el caso de Figueroa Agosto, fue involucrado en el caso de Figueroa Agosto, ayer se me hacía familiar el nombre, Toño Leña. ¿Cómo olvidar a Toño Leña, el hombre que dijo que no le había quitado a una mujer a Rosado Mateo y que no entendía entonces por qué le tenía tanta tirria? Y dijo que los periodistas eran totalmente disparatosos al estar diciendo cosas de él. Hoy lo veía yo a los videos a Toño Leña y tenemos entonces, seguimos con este joven que es Ake Saraujo, un poco conocido, no tengo historia de él, un poco conocido, pero ahí tienen ustedes, Valdés García, otro de los imputados. Poco a poco vamos a ir conociendo de ellos, hay de algunos que tengo algunas informaciones en el día de hoy. Seguimos con el siguiente, Castro Cordero, ahí lo tienen, Natanael Castro Cordero. Bueno, todas estas imágenes, dentro de los que están, dentro de lo que están, bueno, hay uno que particularmente me llamó la atención, que fue el coronel Fernández, porque fue cancelado por estar implicado en llevar mulas desde República Dominicana, allá abajo ustedes lo ven con el uniforme de guardia, el único que tiene uniforme de guardia, pero que ya no es guardia. Ariel Fernández, con el caso de él, Carlos Ariel Fernández, y este que está ahí, que ustedes ven, es precandidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, por la provincia de Atomayor. Vamos a llamar, porque ya me avisó que está listo, al presidente del PRM, para que hablemos de ese señor. Ese que tienen ahí, que es Carlos Ariel Fernández Concepción, es un viejo conocido de las autoridades, ese ciudadano, se encontró por primera vez en el radar, después de ser cancelado de su puesto en migración, la DNCD en ese momento dijo que tenía toda la seguridad de que tenía vínculos con el narcotráfico, posteriormente volvió a salir, y sale de cuando en vez, ahora ya pidieron su extradición. Itinerante también Toñoleña, porque Toñoleña cumplió una condena en Puerto Rico, vino de Puerto Rico a reclamar sus bienes, y lo arrestaron el año pasado en Colombia, donde está guardando prisión uno de los más conocidos de la región este del país. Toda esta era la estructura, dicen. Y por supuesto, nos hemos fijado, sobre todo en ese ciudadano que ustedes están mirando ahí, porque que es del PRM de Atomayor, mucha gente está haciendo referencia, él tiene ya incluso sus fotos de propaganda, Warnel Sánchez, senador, 2020-2024, por Atomayor, mírenlo ahí. He querido llamar esta mañana a José Paliza, que es senador por Puerto Plata, y además es el presidente del PRM. Paliza, muy buenos días. Buenos días, es un placer estar contigo. Gracias, Paliza, por aceptar hablar. Cuéntanos, ¿cómo les cayó? Primero, ha sido, supongo, una sorpresa, ¿cómo ha sido para ustedes? Y bueno, ¿qué pasos piensan dar dentro del PRM frente a esta situación? Mira, es un tema evidente, es preocupante. No por el hecho militar del partido indicado, sino por la noticia en sentido federal y por la estructura que significaba, y que había, por más de 20 años en República Dominicana, al mar de esta autoridad, al tiempo que para nosotros también nos obliga a... porque estamos investigando atrás de barberías en Pilla Baja y tener estructuras de naturaleza, porque existe un partido que ha nacido antes que en República Dominicana. Estamos teniendo dificultad, Paliza, para escucharte. ¿Podrías moverte un poquito, a ver si mejoramos ese sonido? Porque obviamente necesitamos escucharte mejor. ¿Pueden, por favor, hablar con Paliza fuera del aire y verificar, incluso si tiene un teléfono residencial donde se encuentre, hágame el favor de verificar la calidad de esa llamada, porque es imperdible. Queremos saber cuál es la posición del Partido Revolucionario Moderno. ¿No estás ahí, Paliza? Vamos a ver si... Ahí, si quiere, con mucho gusto inicio, honorado. Sí, sí. Decía que lo preocupante para nosotros no es solamente el hecho de que haya un militante de nuestro partido implicado, sino es la noticia en sentido general que impacta a la ciudadanía, nos impacta a nosotros. Las estructuras que existen criminales en República Dominicana operando durante tanto tiempo sin ningún tipo de, bueno, de distanciamiento totalmente de las autoridades, al tiempo en que nos estamos dedicando a caer en la entrada de la barrería de Villavá. Es una situación que obliga a nosotros a pensar dónde están los planes de criminalidad, dónde están las políticas públicas para acabar con estas estructuras y hacer que la República Dominicana sea un país mucho más seguro. En el caso específico del señor Sánchez, es importante como partido nosotros expresar lo siguiente. En primer lugar, él no es precandidato a senador de nuestro partido. Y no lo es porque la provincia de Alto Mayor es una provincia cuya senadoría fue reservada. Por tanto, no es posible inscribir precandidatura porque es una posición que no va a primar. Él sí había proyectado unas aspiraciones para esa posición y, bueno, y en un partido como el nuestro, en pleno crecimiento y en desarrollo de sus potencialidades, mucha gente que quiere presentar sus proyectos y sus candidaturas ve en el PRM un espacio. Pero la responsabilidad del señor Sánchez es una débil, es una responsabilidad personal y creemos que frente a la justicia y frente al Estado Dominicano, él debe responder con toda la contundencia y fuerza de las acusaciones o al nivel de las acusaciones que él se le imputa. Entonces, Paliza, es importante que nos diga. Básicamente nos está diciendo, él no es precandidato en Alto Mayor a la senaduría. No, no lo es. Él había o ha proyectado unas aspiraciones al senador, pero el partido no ha recibido ni podría recibir su solicitud de precandidatura porque es una posición que ha estado reservada. Por tanto, no es precandidato de nuestro partido. ¿Qué función había tenido él hasta ahora? Él es un militante. Había estado registrado como militante en el partido. Pero bueno, yo tengo incluso un corte de él hablando. Yo no sé si tienes el chance y la deferencia de quedarte conmigo un momento en lo que lo escuchamos para que la gente escuche los términos en los que él hablaba. ¿Es eso posible? Sí, cómo no. Vamos a poner el corte que tenemos. Este hombre que decía ser precandidato del Partido Revolucionario Moderno estaba pidiendo la senaduría, aunque nos aclara Paliza que esa senaduría estaba reservada. Miremosle a él. Yo no le hablo mentira. Yo nunca a ningún compañero de mi no le hablo mentira. Lo que no se me alcance, yo nunca se lo ofrecido ni se lo prometí. Ahora sí yo le puedo prometer que si yo gano junto a Hipólito Mejía, las cosas aquí se resuelven o se resuelven. ¡Míralo compañero! ¿Cuántos años, Paliza, tenía él de militancia dentro del PRM? Digo, el PRM es un partido joven. Él está desde el principio, viene del PRD con ustedes. Él dice que es de la tendencia de Hipólito Mejía. ¿Era un hombre conocido o es alguien que se arrimó recientemente? Mira, en la fecha específica de cuando ingresó al partido no la tengo. Con mucho gusto puedo solicitarlo a los organismos correspondientes. Es una información muy sencilla a obtener. Pero es una buena pregunta. Sí, era un dirigente conocido en alto mayor. Era una persona que militaba en el partido, que había ido en el partido y que tenía o había prestado su deseo de presentar una candidatura. Pero no es un precandidato formal de nuestro partido. Y en todo caso, aunque lo fuera, cualquier militante de nuestra organización, así como cualquier ciudadano de la República Dominicana, que tenga hechos que se le imputan frente a la ley, debe responderlo. Y los hechos como estos son evidentemente individuales de su responsabilidad y de la responsabilidad de la gente que lo acompañe. Y por tanto nosotros, como organización política, lo invitamos a él, a que frente a la justicia y al país pueda presentar su defensa. Pero bajo ninguna circunstancia nosotros haremos como organización ningún esfuerzo que no sea el que impere con todo el peso de la ley la fuerza de la misma y que cercaremos la institucionalidad de la República Dominicana y el apego de la ley. Paliza, obviamente decimos, vivimos en un país pequeño, hasta ahora ustedes no habían tenido ningún rumrum, sonido o demás que orientar en ese sentido. Esa es una de las preocupaciones, digamos, colectivas. ¿Qué medidas toman los partidos políticos para limpiarse, para tener y para garantizar que aquellas personas que son sus líderes o que se encaminan a hacerlo, no estén vinculados a actos ilícitos como el narcotráfico, por ejemplo? Bueno, miren, esa función es una función específica del Estado. ¿Cuál? La de conocer y dar seguimiento a sus ciudadanos y proteger a sus ciudadanos y a sus instituciones del crimen. Nosotros como partido político, para ingresar al PRM, como partido político tenemos algunos pasos a seguir, pero basta con usted tener o ser un ciudadano civil y políticamente competente, ¿verdad?, para poder formalizar su ingreso al partido. Para ser precandidato es diferente, porque existen otras formalidades, como para presentar un récord de no antecedentes penales, hacerse antidoping, y otras formalidades con las que nosotros nos cubrimos frente al país e intentamos, claro, intercernar en los derechos de cada ciudadano, pero sí tener algún nivel de filtro que nos ayude a tener la mejor claridad de quienes se presentan a posiciones selectivas. Palisa... Hoy tenemos 1.300.000 dominicanos inscritos en el Partido Revolucionario Moderno, y como usted podrá entender, no es tan sencillo para nosotros ni para nadie tener el récord y la vida de cada uno de nuestros cristianos. Sí, bueno, usted me ha dicho que para ser candidatos ahí sí que le exigen ciertas formalidades. Palisa, ¿él venía del PRD con ustedes? No, no es una información que... Que tengas en este momento. Que tengo en este momento. He visto a Palisa, y debo tener la responsabilidad, yo considero que si alguien es pariente de otro, eso no lo hace imputable, pero mucha gente ha señalado que su hermano fue portavoz del PRM, su hermano no aparece, no figura dentro de este asunto. ¿Usted qué tiene que decir? Porque las redes sociales es algo que también se ha manejado intensamente. Sí, claro, pero los hechos son responsabilidades de quien los comete. Es responsabilidad individual de cada quien. Es como decir, como José Pérez es infiel a su esposa, pues entonces Juan, su hermano también, la familia Pérez completa es infiel. No, no es un planteamiento necesariamente justo en el momento específico que se lleva a cabo este caso y en el que se está tratando. Son estos casos muy delicados. Esto como partido también debemos tratarlo con cierto nivel de delicadeza, porque tenemos que permitir que la justicia y las autoridades puedan actuar sin ninguna limitación ni restricciones, ni que una militancia de una persona específica sea elemento que pueda perturbar el desarrollo de cualquier persecución o de cualquier acción judicial. Bueno, tengo la imagen del comunicado del Partido Revolucionario Moderno, ha emitido un comunicado formal del partido que usted preside, donde dice que queremos hacer de público conocimiento que la candidatura a senador por la provincia de Atomayor había sido reservada, por lo tanto no se recibe inscripciones a ninguna postulación en ese caso. En ese sentido, en los registros de la Comisión de Elecciones Interna de nuestro partido, el señor Banerje Sánchez Nolasco, que es Warner Sánchez, no se encuentra registrado como precandidato a senador. Precisamos que cada ciudadano es responsable de sus actos personales frente al Estado, reitera su apego a la ley y el PRM, defiende la institucionalidad y el Estado de Derecho. Palisa, por razones de tiempo voy a cortar esta comunicación contigo, pueden venir conmigo... Ah, bueno. Voy a cortarla, pero después vamos a sentarnos a hablar un poco, porque siempre a la gente le preocupa estos temas que tienen que ver, que siempre que se mueve la droga en alto nivel, o aparecen políticos, o aparecen militares, aparecen policías, aparece gente de poder. Bueno, no solamente alrededor de la política, todos los quehaceres sociales existen personas que se distancian de las mejores prácticas, de las mejores familias sociales. Lo importante es que el Estado dominicano, como garante de la seguridad pública, tenga los suficientes resueltos, las ideas bien pensadas y estructuradas, y un esfuerzo guiado para hacer que estos temas no sucedan, no ocurran. Son temas que van en crecimiento. Me siento impotente cuando escucho que es una estructura de 20 años. De 20 años. De 20 años, en el que todos, todos, absolutamente todos, somos víctimas de esa realidad. No solamente los partidos políticos, sino también la ciudadanía, usted, su hija. La República Dominicana completa somos, creo, de esas realidades que hoy se viven en nuestro país. Claro, no son exclusivas a nuestro país, pero debemos nosotros ser, evidentemente, dolientes en lo que nos toca. Y el Estado dominicano debe proveer esa ruta crítica que nos lleve a nosotros a tener o a vivir en un país con la tranquilidad a la que estamos acostumbrados los dominicanos y las dominicanas. Bueno, muchísimas gracias, Paliza, José Ignacio Paliza. Gracias inmensamente. Posteriormente, bueno, conversaremos contigo un poco más sobre estos asuntos. Agradezco a José Ignacio Paliza que ha tenido la deferencia de aceptar esta comunicación a propósito de este hombre que de 100 era precandidato a la senaduría de Atomayor. Figura como una de las personas que está siendo requerida por Estados Unidos para ser judicializado en ese país. Además, está entre los ocho que están incluidos en una lista que limita muchísimo su capacidad de movimientos económicos. Implica para ellos incluso el embargo de sus cuentas si la tuviesen en Estados Unidos. De eso quiero hablarles. Alguien que nos explique. Claudia Arias es colaboradora. Claudia Álvarez, perdón. Mencioné a mi doctora. Claudia Álvarez es colaboradora de este programa y hoy la he invitado. Ella nos va a explicar un poco qué significa estar incluida en esa lista y cómo se mueve el dinero. Cómo es que se lava, cómo se lavó ese dinero. Cómo se sospecha que generalmente se lavan los dineros de procedencia ilícita. Me voy a la pausa. Hoy también Carolina Santana habla con la diva Milagros Germán. Bueno, tendremos un poco. Si no lo tenemos todo mañana, también lo tendría completo porque ya ustedes saben, eso es imperdible. Hacemos el cambio y regreso de una vez. ¡Gracias!